¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto de verlos! Ya pasó mucho tiempo otra vez. Vamos a hacer el unboxing entonces, ya que me lo están pidiendo bastante, de este artículo. Que no tiene más presentación que decirse, que es el guantelete del infinito de Thanos, edición literal gigante de Thanos, marca Hasbro y también licenciado por Hasbro. Y realmente le agradecemos a las series leyendas, ya que ellos fueron, que realmente diseñaron este artículo de colección. Entonces vamos a ver un poco de la caja. Este artículo ya tiene su tiempo desde que salió. Como salió, me parece, desde que salió la película de Infinity War, la primera parte. Entonces este artículo está realmente basado en el guantelete de Thanos que se usó en esa película. Pero a escala gigante, como si le hubieras quitado el guantelete a Thanos y te lo hubieras quedado. Pues de ese tamaño es realmente el original. Se basaron en el que usaron en la película para sacar la escala de este. Y pues vamos a abrirlo. Ya lo tenemos aquí abiertos, amigos. Realmente es un artículo fabuloso el tamaño que tiene. Tal vez porque está un poco oscuro mi cuarto en este momento, pero es un color dorado. El que tiene, vamos a ver el reflejo de la luz. ¿Cómo es que se ve? Este guantelete es un tamaño gigante. Tan solo miren el tamaño que tiene mi mano y este guantelete. Realmente es gigante. Incluso podemos hacer una comparativa con el guantelete. La palomera que sacó Cinemex con este guante. Y verán que el tamaño es inmenso, la diferencia. Entonces, este guantelete hay algunas partes que se ven incluso como si estuvieran oxidadas. Como si le dieran, la pintura se ve como si le dieran este toque como si estuviera oxidado. Como si fuera ya un metal viejo incluso. Tenemos aquí el diseño de las piedras, de las gemas del infinito también. Y vamos a verlo por delante. Realmente yo creo que pudieron haber hecho un poco mejor algo con el diseño de la palma. Pero de todas maneras sigue siendo bastante impresionante. Cómo es que se ven aquí también los dedos tan bien hechos. Los dedos son articulados. Ahorita van a ver cómo se mueven. Y cómo funciona. Pues bueno, este guantelete es electrónico. Usa, en realidad aquí, tiene una pequeña abertura. Y usa tres baterías triple A. Ahora, para incenderlo, lo único que se tiene que hacer ya sea mover los dedos o presionar la gema del alma. Ah, sí, olvidé mencionar que viene también con sonidos reales. Esos sonidos que acaban de escuchar son, cada vez que Thanos cerraba el puño en la película, pues sonaba ese sonido magistral que impone bastante. Las piedras, cada una brilla, igual y no lo pueden ver tan bien con la definición de mi cámara. Pero si se dan cuenta, cada gema brilla intermitentemente a su propio ritmo. Disminuye un poco la intensidad de la luz, baja y disminuye otra vez y sube otra vez. Entonces, no sé si lo pueden llegar a notar, pero realmente no es que estén parpadeando, como que cada uno tiene su propia intensidad de luz. Y eso es un buen detalle. Realmente, si tú lo dejas así, dura aproximadamente un minuto prendido y lo puedes tener así en exposición en tu cuarto, en tu sala o en tu comedor, en donde sea. Y se apaga solo automáticamente para ahorrar baterías. Entonces, vamos a ver cómo está por dentro este guantelete. Para que entiendan mejor su funcionamiento, vamos a prender un poco la luz. Tenemos problemas con la luz. Pero acá adentro viene con unos anillos. Ahorita vamos a ver si los pueden ver. Como pueden ver, cada vez que yo cierro el puño, realizará ese sonido. Y, además, cada vez que muevo un dedo, se puede escuchar también el movimiento de las articulaciones, moviéndose como si fueran cadenas. Así es, entonces, eso te da, es bastante pesado. Si lo manejas con tu brazo, realmente sí está algo pesado. Pero la sensación que te da, realmente te hace sentir como si en verdad le hubieras robado el guantelete a Thanos. Ah, si tan solo el Dr. Shane hubiera abierto mejor un portal y lo hubiera decapitado. Eso hubiera sido lo mejor y ya se lo hubieran quedado. Pero bueno, muchas teorías pueden salir de eso. Presionamos nuevamente este botón y puede sonar otra vez. Y, pues, en resumen, eso es todo lo que puede realizarse con este guante. Cuesta un poco de trabajo movilizar tus dedos. Realmente debes de tener una mano larga para poder hacer estos movimientos. Si no, no podrías alcanzar a mover las articulaciones de tu dedo. Entonces, podemos hacer eso. Ah, no, eso no. Podemos hacer eso. Podemos hacer el me gusta. Que recuerden que tienen que ponerle un me gusta al finalizar este video. No lo olviden. Y, realmente, tenemos cierta movilidad con todos los dedos. Y si cerramos todos los dedos, ejecutamos ese sonido. Hay otra edición de este guantelete. Que es del guantelete de Iron Man. Que se vio en la segunda película. Que ya es un guantelete personalizado al estilo de Iron Man. Igual, de este mismo tamaño. Pero que viene más modernizado. La pintura se ve diferente. No se ve como oxidadas. Sino que es una pintura roja brillante. Además de que hay algunos comandos en cuanto tú mueves los dedos. Que ejecutan diferentes sonidos. Realmente, el diseño de ese es mejor. Un poco mejor que este. Además de que suena diferente. Este no puedes chesquear los dedos. Pero en el otro, tampoco puedes. Pero al menos se hace un sonido muy similar a cuando haces el sonido del chesqueo. Ahora, este guante tiene otra modalidad también. Al igual que el otro. De la edición de Iron Man. En el que al mover esto. Hacia abajo. Tú puedes movilizar tus dedos. Y puedes dejar el puño cerrado y dejarlo como exhibición también. Ya así se parece bastante también al de la edición de Cinemex. Obviamente, cuál es mejor. Ya sabemos quién es mejor. Y pues bueno. Eso era lo que les quería enseñar. Hay que recordar que este canal no es exclusivo de Monopolis. Hay otro tipo de artículos también llamativos que quisiera presentarles. Pero la mayoría van a ser Monopolis, como siempre. Y pues bueno. De momento sería todo. Espero que lo hayan disfrutado. Comenten y pónganle su like. Gracias. Gracias.